Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! León contra Toluca Jornada 5 Liga MX Apertura 2022. Cuando juegan, alineaciones y donde verlo. El duelo entre los dirigidos por Renato Paiva y los de Ignacio Ambriz será el próximo martes 26 de julio a las 9 y 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el quinto encuentro de la fecha 5 y el quinto disputarse, siendo el último programado para ese día, por lo que tendrá un horario estelar. Los equipos se medirán en la cancha del Nou Camp, Casa de la Fiera. Dicho duelo marcará otra visita de Ignacio Ambriz para medirse el equipo al que hizo campeón hace dos años, por lo que será un encuentro de sentimientos encontrados para el timonel. Sumado a eso, son dos equipos que pasan por un buen momento en la temporada. A continuación, le dejo las posibles alienaciones del partido. León empezaría con Rodolfo Cota en la portería, Bayron Castillo, Fidel Ambriz, Paul Bellón y Osvaldo Rodríguez en la defensa, Ángel Mena, José Rodríguez, Luis Montes y Joel Campbell en el medio campo y la dupla de ataque conformada por Lucas Diorio y Víctor Dávila. Toluca por su parte arrancará con Thiago Volpi en la portería, Raúl López, Andrés Mosquera, Valver Huerta y Brian Angulo en la defensa, Marcel Ruiz, Claudio Baeza y Fernando Navarro en el medio campo y el tridente de ataque conformado por Leo Fernández, Jean Meneses y Camilo Zambezzo. Se espera un buen encuentro entre ambos equipos y que tendría mucho morbo. Esto se deba a que el Toluca tiene algunos exfutbolistas del León en su plantilla, así como también en el banquillo, pues como ya se mencionó, Ambriz fue técnico del León, con quienes consiguió su único título de liga hasta el momento. En los últimos cinco encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en una oportunidad y terminaron igualados cuatro partidos. El local está en el sexto puesto con seis puntos, mientras que el visitante Toluca llegó a nueve unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.